qué tal amigos en el vídeo de hoy os voy a hacer un tutorial o un brico sobre cómo cambiar las bujías en un motor mercurizer 3.000 centímetros cúbicos concretamente es el mercurizer 3.000 tks la obra la había hecho junto el día que cambié el aceite y el filtro de aceite lo que pasa que se me alargaba mucho el vídeo así que decidí hacer otro vídeo específicamente con el cambio de solo con el cambio de bujías no tiene ninguna complicación simplemente tener la herramienta adecuada si tenéis una caja de de carraca con juegos de llaves creo que es la llave 16 de tubo necesitar una llave que tenga juego que tenga rótula la única precaución que tenéis que tener es a la hora de meter la bujía no forzar la vale la metéis a mano y luego una vez que está ya dentro apretáis así que nada dentro vídeo bueno siguiente paso bujías vale preparamos una llave de tubo de 16 con un alargador vale bueno yo aquí la estoy sacando a mano pero antes ya utilicé la llave de carraca no sé si lo estáis viendo aquí tenemos las bujías que están en bastante buen estado bueno tienen dos años así que se los voy a cambiar son las originales o sea son exactamente idénticas las bujías son una cosa tenéis que abocarlas a mano vale y ver que están girando bien una vez que la tengáis ya abocada a mano y entonces ya metéis la llave pero tened cuidado vale no hacer mucha fuerza con la llave porque podéis estropear la rosca os arriesgáis a estropear la rosca vale vale cuando ya está tampoco hay que apretar mucho aquí bien ya tengo una cambiada le ponemos la vamos de una a una así luego nos equivocamos vale con las pipas vale ya está primera cambiada pues así con todas mirar ahí en la segundo en el segundo cilindro vale para sacar la bujía y no tener que desmontar el cambio he tenido que meter una rótula en la pieza esta de la carraca que es una rótula os lo digo porque si no la tenéis vais a tener problemas y vais a tener que desmontar el cambio si no 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 os deja margen vale para meter la llave de manera recta tenéis que hacerlo con una con una rótula vale necesitáis lo que os decía antes vais a necesitar una llave como esta vale si no tenéis una llave como esa bueno igual os da más problemas hacerlo porque vais a tener que desmontar el cambio y yo que vosotros no desmontaba el cambio pero luego igual lo desreguláis o bueno si tenéis una llave de esa sin problema y con un poco de paciencia sale una cosa las bujías es importante meterlas a mano vale no las forcéis con la carraca porque podéis estropear la rueda bueno para terminar este vídeo os pongo aquí un nuevo artilugio que tengo a bordo que es un tornillo que me compré super económico en Leroy Merlin me costó 5 o 6 euros y bueno pues ya me hizo algún apaño el otro día tenía que cortar un listón pues lo coloque ahí de la manera que veis y me sirvió y me parece que que es bueno tener a bordo un torno pequeño de estos no ocupa nada y es de gran utilidad bueno un saludo hasta el próximo vídeo y y y y y y y y